Un fantasma está manifestándose en la cocina de su casa. ¡Hey! ¿Qué tal, legión? Este caso que les voy a mostrar fue grabado por este usuario. Sus familiares le avisan a él que algo extraño está sucediendo en su cocina. Y es tan evidente que cualquiera puede palpar la atención al momento de ver el video. Sus familiares están riendo, pero en realidad se nota el nerviosismo en su risa. Es decir, que simple y sencillamente tratan de tomarlo de una buena manera. Pero mejor, presten atención. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me da miedo! ¿Ya cerraste el otro? ¡Ya le maté! ¡Ya! ¡Ya cerraste los dos! ¿Qué es el que haces? ¡Córrele que aquí espantan! ¡Échale las cosas! He estado por irte el Día de Muertos a celebrar. ¡Nadie! Trajiste algo, tío. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Por ir a tus... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿A dónde fue? Mira, mira otra vez. ¡No manches! ¡Ya, ya! ¡Qué hora le cae! ¿Qué tienes que pasar a la huequita? ¿Qué? ¿No te voy a pagar? ¿No te vas a pagar? ¿No te vas a pagar? ¿Se sirvió? No, hay que traerle a un padrecito. ¡Guapo! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Eso es mi chicajol! ¡No! Yo dije ¡Ah, chinga abel! ¡Si acá no hay nada! ¡No mames! ¿Cómo le... cómo le... ¡No! Se me hace que el pinche Víctor tiene poderes... Víctor se va a disfrazar de padre... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡Salte! ¡Salte! ¡No mames! Salte, sal. ¿Será que en realidad esta cocina está embrujada? ¿O qué explicación podrían darle? Me encantaría leer su opinión Así que pues no se vayan sin dejarlo acá abajo En los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Chau!